Recuerde que el 11 de septiembre vamos a tener una reunión en Forest Falls, el lugar donde le hacemos los bautizos. Si usted aún no se ha bautizado y quiere tomar esa oportunidad para bautizarse, vamos a ir junto con toda la iglesia americana, todos los hermanos de inglés y fuente de vida. Nos reunimos ahí cada año en Forest Falls. Está como unos 30 minutos de aquí, rumbo a las montañas. Pero es un lugar muy bonito. Usted puede llevar a la familia, traer invitados. Es una buena oportunidad para traer personas a conocer un poco de un ministerio. Todo es gratis, las ranchitas, todo. Solamente hay que llevar algo de comer para allá, porque ahí no hay comida. Así que haga planes para acompañarnos el 11 de septiembre. Es de 2 a 6, así que ese domingo vamos a terminar un poquito más temprano para tener tiempo de ir a comprar y prepararnos e irnos para allá al lado. Así que si usted desea acompañarnos o si desea bautizarse y aprovechar esta ocasión en el lago, un lugar muy bonito, avíseme por favor y nos preparamos para eso.